Es obvio que en Venezuela es necesario diálogo, es obvio que nos preocupa esta situación de agravamiento del conflicto que está respaldando el Parlamento Europeo porque alinea a Europa con Trump y con Bolsonaro, con una actitud golpista en la que, como bien decía Iker, esto no va de estar a favor o en contra de Maduro, sino de respetar o no los canales democráticos de ejercicio del derecho de un pueblo y de estar o no a favor de la injerencia en otros países. Creemos que hay posturas en el ámbito internacional que tienen que ver con el respeto a las instituciones venezolanas y con el respeto y el cuidado al pueblo venezolano y que es sobre esas que tenemos que ponernos. No instaurar políticas de doble rasero que luego con socios estratégicos para la Unión Europea no se hacen. Vemos las políticas de acuerdo con Turquía, con Marruecos o con Arabia Saudí que vulneran diariamente los derechos humanos y que tampoco están teniendo tanto protagonismo. Nosotros creemos que la resolución del Parlamento, o sea, la votación del Parlamento Europeo esta semana rompe el papel de mediación y de actor de paz y de resolución de conflictos internacionales que tiene la Unión Europea como motivo fundacional y que eso no puede traicionarse. Entendemos que la única vía es el diálogo, la mediación y el apoyo internacional respetando la constitución y la legalidad venezolana y desde luego cuidando mucho al pueblo venezolano que es el que peor está pasando porque se está polarizando en una situación en la que parece que se jalea a la violencia en lugar de una solución pacífica de una situación de este tipo. Yo no me voy a dedicar a desempolvar viejos agravios porque no nos toca, no sé, somos una fuerza que estamos en el Parlamento por primera vez en esta legislatura. Sí que tengo que hacer una pequeña corrección y es que nosotras no hemos comunicado el sentido de nuestro voto precisamente porque estamos a la espera de ese informe jurídico que emita el Parlamento y es importante que también esté claro porque desde la responsabilidad precisamente queremos esperar a que el resultado de ese informe jurídico. Sí, es verdad que hablábamos de las formas y las formas no son nuevas. El autoproclamado gobierno del diálogo lo ha hecho con la reforma de la renta de garantía de ingresos, lo está haciendo con la reforma de la ANVIDE, lo hace ahora con esta ley orquesta y lo hace habitualmente con planes, proyectos, programas, etc. Parece que el Partido Nacionalista Vasco y en cierta medida el desaparecido PCE están más preocupadas por poner sobre la mesa una posición victimista de lo mala que es la oposición en lugar de poner lo que toca por delante porque es que lo que toca por delante es sacar la mejora de los funcionarios, sacar la mejora de las personas perceptoras de RGI y para eso tienen que darse cuenta de que efectivamente están en minoría y no están apoyos. Negociar no es comunicar una decisión al resto, negociar es sentarse y como decimos mucho en el Parlamento, todo el mundo tiene que dejarse pelos en la gatera. Nosotras ante esta posición de bloqueo que se ha puesto desde el minuto uno, hemos puesto alternativas sobre la mesa desde el minuto uno. Nosotras planteamos que hay que revertir los recortes de la RGI porque no es que consideremos que sea insuficiente, es que consideramos que la ley de garantía de ingresos no se está cumpliendo, no lo consideramos nosotras, lo consideran los sindicatos, lo consideran las personas que van a venir este jueves a defender una iniciativa legislativa popular y es a vista de la propia normativa. No estamos hablando de un porcentaje muy por debajo de lo que le tocaría a la gente si se cumpliese la ley de garantía de ingresos. Nosotras estamos hablando de subir los salarios a los funcionarios que es algo en lo que ya hay un acuerdo del conjunto de esta Cámara y que parece de alguna manera que se secuestra esa subida de salarios donde sí que hay un acuerdo en pro de que ustedes queden desde una perspectiva victimista, que malos somos todos que no les dejamos hacer gobierno. Pues es que yo lo siento, pero recuerden ustedes que están en minoría y que hay cosas como el modelo educativo que está en debate, que tenemos que hablar, que tenemos que consensuar y que no se puede poner sobre la mesa elementos que bloqueen un diálogo cuando son ustedes los que necesitan un apoyo para salir adelante. Vamos por partes, ¿no? O sea, a mí me sorprende que sea justo el Partido Nacionalista Vasco el que viene a Euskadi a hablar de Madrid sistemáticamente. No obstante, hablemos de Euskadi y hablemos de las actitudes en Madrid. Euskadi tiene un nivel muy superior que el que tiene el resto del Estado en representación de la escuela concertada y de la escuela privada, más de un 50% de niveles que a nuestro juicio no son aceptables. No es que estemos contra la subida de los conciertos o para bloquear esta huelga de Ternum. Nosotras lo que pasa es que estamos a favor de la escuela pública y a favor de la inversión en la escuela pública. Dicho esto, el señor Pastor ha dicho una expresión, algo así como, o sale lo mío o no sale nada como dice Podemos, ¿no? O como dice el gobierno, digo yo. Eso fue lo que planteaste. Digo yo, digo yo. Ahora, digo, luego te toca. Nosotras entendemos que la responsabilidad para abordar esto es hacer las cosas de otro modo. No es una cuestión de castigar al gobierno o no castigarlo. Con nosotras se ha hablado, es cierto. El señor Aspiasu nos ha llamado, nos ha llamado para decirnos, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. ¿Qué posibilidad hay de negociar? Ninguna. Margen de movimiento, ninguno. O te lo comes o lo tiras. Bien, pues nosotras entendemos que esas no son formas. De un gobierno que, recordamos, está en minoría y necesita del apoyo de alguien para poder llegar a acuerdos. Acuerdos que hagan avanzar a la gente, que es lo importante, insisto, comunicar no es negociar. Negociar es otra cosa. Han tenido ustedes posibilidad de hacerlo. Nosotras hemos sido muy claras. No nos pueden acusar de que hayamos mareado a nadie porque no es nuestra actitud y no lo ha sido en presupuesto. No lo está haciendo tampoco en este momento. Pero negociar es otra cosa. Implica que todo el mundo se mueve para llegar a un acuerdo que sea suficiente para todo el mundo. Yo tengo la sensación de que esto es una escenificación constante, ya que nos acusan a la oposición de hacer teatro. Esto es una escenificación constante por parte del gobierno para quedar como pobres víctimas en las que la oposición les está coartando su acción de gobierno. Yo coincido con Iker en ese planteamiento de que al final estamos en este teatrillo de la inercia, en el que ustedes siguen porque igualmente van a seguir adelante, salga o no salga adelante. ¿Quién está poniendo en tela de juicio o en riesgo que esto avance? ¿Quién está poniendo en riesgo que los funcionarios tengan más o menos salario? ¿Nosotras desde la oposición? No señor, un gobierno que no está queriendo negociar, que simplemente está dando una decisión por tomada. En ese sentido, yo les dejo que hagan todos los guiños a este romance a tres o a cuatro, a este despecho de si quién tiene más culpa o quién tiene menos. Nosotras con responsabilidad lo que estamos poniendo sobre la mesa son alternativas. Discutámosla en sede parlamentaria, sentémonos y negociemos. Pero negociemos, no demos las cosas por hechas porque no están en disposición de que las cosas salgan adelante si las dan por hechas.